Me ha favorecido la verdad mucho esa mano que me han dado, pues la verdad que no pienso desperdiciarla, ni mucho menos echarme para atrás, porque la verdad es que sí, me ha costado mucho, me ha costado mucho en, bueno, en sí trabajar, la verdad es que, o bueno, se lo voy a decir así, como los jóvenes lo pueden entender, pesa más una pala que un lápiz. Es de agradecer al gobierno de México que venga a apoyar a nuestra juventud. Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar y también se les va a contratar para que sean aprendices. Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas prioritarios del Gobierno de México, que tiene como objetivo impulsar a 2.300.000 jóvenes a vincularse a empresas, al sector público o social para que aprendan trabajando y a su vez dinamicen la producción y el crecimiento económico. Participan en el programa jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no estén estudiando y tampoco cuenten con un trabajo formal. Para que puedas vincularte a un centro de trabajo y conozcas los diferentes planes de capacitación que existen y así puedas escoger una, es necesario que cuentes con un perfil que tú mismo gestionarás en nuestra plataforma digital. De ser vinculado a un centro de trabajo, recibirás una beca mensual de 3.600 pesos y seguro médico del IMSS. La beca es de quien la trabaja y está condicionada a que asistas a un centro de trabajo y aprendas de la mano de un tutor. Según el plan de capacitación, asistirás un mínimo de 25 horas y un máximo de 40 horas semanales. Número 6. Si la capacitación que elegiste no te gustó o encontraste una mejor opción, tranquilo banda, tienes chance de cambiarte una sola vez, así que ponte chido al elegir. Los tutores son quienes toman el papel de nuestros guías, ellos potencian nuestra energía e impulsan nuestro talento. Pero ojo compitas, si el tutor no está satisfecho con nuestro desempeño, nos podrían dar de baja. Está terminantemente prohibido que los tutores te cobren una parte de tu beca bajo cualquier concepto. Esto corrompe la esencia del programa y de ser detectados serán dados de baja. Al terminar tu año de capacitación, contarás con múltiples herramientas laborales. Es probable que te quedes a trabajar en tu centro de capacitación. Si no es así, pasarás al Servicio Nacional de Empleo, donde encontrarás múltiples opciones de trabajo. Así que carnales, pónganse chidos. Ser parte de Jóvenes Construyendo el Futuro tiene muchos beneficios. Constantemente hay invitaciones, actividades o eventos culturales. Eres parte de la generación que ya está transformando. Construyendo el Futuro me da mucho gusto estar aquí con ustedes. En el año 2019, cuando toma el poder el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador inició con un gran programa que se pone en marcha en los 32 estados del país. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un programa que vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad. Son aquellos que no estudian y que no trabajan, con empresas, talleres, instituciones o negocios, donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de emplearse a futuro. A estos jóvenes los gobiernos anteriores los conocían como ninis porque no trabajaban y tampoco estudiaban. ...la atención especial a los jóvenes porque se les ha desatendido ¿Qué se hacía antes? Pues solo, lo vengo repitiendo, llamarles ninis. Acuñaron esa frase despectiva. Nini, ni estudia ni trabaja. Y nunca se hacía nada por los jóvenes. El presidente de México vio la importancia y la necesidad de implementar este programa en México con el fin de que los jóvenes del país tengan un empleo y al mismo tiempo tengan un sueldo mínimo para mantenerse. Por ello mismo convocó para que se inscribieran en el programa y puedan capacitarse en empresas, talleres, fábricas, bancos, comercios de cada uno de los estados de nuestro país. Durante la capacitación, hasta por 12 meses, los jóvenes reciben un apoyo mensual de $3,748 y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. Los becarios serán pagados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero el presidente de México tiene una gran visión y esperanza porque no me lo van a creer, pero este mismo programa se está implementando en el país vecino, en el gran país del Salvador. Como vimos anteriormente, también está presente el programa Sembrando Vida, que beneficia a los campesinos. Hoy conoceremos los avances del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador. Hoy se está marcando un hecho histórico. Jóvenes Construyendo el Futuro viene a El Salvador y viene en un muy buen momento. post-pandemia, con mucha migración, con muchos temas de violencia que enfrentar. Y la generación de empleo es algo prioritario, es un eje fundamental para poder frenar todos estos hechos que nos han golpeado durante décadas. Y estamos muy agradecidos con México, con la Mexid, por tomarse el tiempo, por tomar recursos para poder invertir también en un país con muchas necesidades como El Salvador. Y estamos muy agradecidos y muy felices. Cuando se juntan dos gobernantes que tienen un horizonte claro, que es apostarle al ser humano, entonces se construyen propuestas que nacen de la gente y que van directamente a beneficiar a la gente. Por eso yo sostengo que Jóvenes Construyendo el Futuro no es un proyecto, es un sueño que comienza a hacerse realidad y que tiene que involucrar a muchos sectores, gobierno, población, empresa privada y cooperación para poder seguir en una ruta de pacificación y de oportunidades para el Estado. Y nos dijo el presidente y también el licenciado Marcelo Ebrard, el canciller, creemos que la mejor forma de arrancar esta cooperación internacional con hechos es compartiendo lo que sabemos hacer en los programas sociales, porque en México funcionan muy bien. Entonces estuvimos aquí trabajando, es fundamental también, como bien decía la comisionada, la participación del empresariado. Si algo nos han enseñado estos últimos meses es que o vamos de la mano o vamos a ir más lento, como países, pero también como sectores, sector público, sector privado. Las y los mexicanos tenemos palabra. Las y los salvadoreños tienen palabra. Dijimos que íbamos a cooperar juntos y aquí estamos. Dijimos que íbamos a arrancar jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y aquí estamos. Dijimos que ustedes iban a ser responsables de su beneficio y aquí están. Ustedes dijeron que iban a trabajar, que iban a aprender, que le iban a echar ganas, como decimos en México, y eso es lo que están haciendo. Los empresarios dijeron que nos iban a dar espacios para que los jóvenes aprendieran y lo están haciendo. Tenemos palabra. Ese es el ejemplo que les queremos dar a ustedes. Nosotros somos no nada más ejemplo ahorita aquí, somos ejemplo para todo el mundo de cómo se puede hacer una cooperación. Mi nombre es Fernando José Trejo Guevara y nos encontramos en San Salvador, San Salvador, específicamente en la Comunidad Santa Fe, que existan cooperantes que se animen a invertir en algo que quizás otros ven como un despilfarro de dinero o como algo que no va a funcionar, pero verdaderamente está funcionando, está funcionando en mi comunidad y no dudo que esté funcionando en otras comunidades. Me inscribí al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y ahorita me encuentro en mi empresa Plantes Creativos. La verdad que honestamente me sentía muy alegre, me sentía muy bien porque la verdad es que estas oportunidades no se dan siempre. Mi nombre es Margot Spencer, soy gerente de operaciones de Qualitas, compañía de seguros. Estamos apoyando el proyecto de Jóvenes Construyendo su Futuro y pues yo soy tutora de los jóvenes que están haciendo pasantía aquí en Qualitas. Soy CEO de Planeta Creativos, pues estamos aquí en agencia de marketing y publicidad, pues súper entusiasmado con este proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro con la cooperación Amersit, verdad, para impactar más a estos jóvenes, involucrarlos más sobre las habilidades blandas y sobre la formación en el mundo laboral. Soy Ana Martínez, presidente de la Asociación Juvenil Cuscambia y somos parte del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, ya estamos adentro, le vamos a dar oportunidad a muchísimos jóvenes de tener su primer empleo. Requiere valor, requiere valor el hacer una inversión como esa, en apostarle a la juventud y que sabemos que al apostarle a la juventud no solo hacemos eso, sino que también le apostamos a la niñez por medio de la juventud y a la adultez por medio de la juventud porque al final considero que la juventud es el centro de todo, la energía, la chispa que tenemos, que sí tienen algunos niños que sí tienen un adulto, pero que es única en los jóvenes y apostarles a ellos creo que es la mayor inversión que cualquier persona puede hacer. Esto viene y suma, esto viene y fortalece, esto viene y genera en nosotros un desarrollo, un crecimiento y de verdad que muchas gracias por ese aporte, por creer en nosotros como juventud y por creer en El Salvador. que alguien diría cómo se va a implementar en otro país si aquellos no hacen esto, si aquellos no hacen lo otro, pero sí funciona. ¿Y por qué funciona? Porque es la misma oportunidad que todos los jóvenes necesitan, es la misma realidad de todo el joven latinoamericano que no tiene oportunidades, que no tiene dinero, que no tiene los recursos. La verdad es que a mí sí me ha favorecido la verdad mucho esa mano que me han dado y la verdad es que no pienso desperdiciarla ni mucho menos echarme para atrás porque la verdad es que sí me ha costado mucho, me ha costado mucho en, bueno, en sí trabajar, la verdad es que o bueno, se lo voy a decir así como los jóvenes lo pueden entender, pesa más una pala que un lápiz. Hubiese querido yo tener esa oportunidad de verdad, de que alguien dijera vas a tener tu primer empleo, es lo que te gusta y de eso te van a remunerar. A un joven le cambias la vida con el hecho de que le des la oportunidad. que tienen tanto entusiasmo por aprender y por cambiar su futuro realmente es de es de darle la mano. Hemos visto en ellos esa luz en sus ojos, primero que todo esa luz de deseo de que me den una oportunidad. Nunca nadie se había puesto a invertir plata o a poner plata en la mano del joven directamente, pero está funcionando en la Santa Fe, está funcionando en aquella comunidad, está funcionando en la otra comunidad, entonces si hay un factor común en todo esto que si está haciendo clic, creo que es de beneficio para todos. Quiero avanzar, quiero seguir adelante. Le estás dando la oportunidad al joven de crecer, de adquirir experiencia laboral y sobre todo llevar el pan a tu casa. Es una oportunidad que hace cinco años la había estado esperando. De verdad, gracias Agencia Mexicana por creer en El Salvador, gracias por tomarnos en cuenta, de verdad, soy una vocera de muchos jóvenes y decirles gracias por darnos esta oportunidad, gracias por hacer de este pulgarcito algo que se puede soñar. Es de agradecer al gobierno de México que venga a apoyar a nuestra juventud. Hacemos de todo para lo que se necesita y lo más importante es que apoyamos y nunca nos rendimos. La ejecución del programa de capacitación laboral Jóvenes Construyendo el Futuro registra avances significativos con las transferencias directas de recursos económicos para sus participantes como parte de una histórica estratégica de cooperación internacional para impulsar a la juventud de El Salvador. Actuar con responsabilidad no perder el tiempo no es que el presidente dice me canso ganso y yo me hago pato nada de eso todos tenemos que aplicarnos todos tenemos que ayudar para que salga adelante nuestro país.